Mi nombre es Andrés Felipe Bolívar, soy estudiante de electricidad industrial y residencial. Realizamos una pequeña muestra sobre toda la ciudad de Medellín, una maqueta que surgió de la idea del profesor Leandro Jaramillo y aquí podemos observar los frutos hechos realidad. Bueno, como podemos observar, el proyecto se llama Medellín Ciudad Ilumina y el Movimiento. Fue un proyecto que realizamos gracias a la coordinación, la pastoral y la gente de LTH. Toda la maqueta se trabaja desde un panel de control, lo mismo como podemos observar el metro, que trabaja con un sistema a control remoto. El río Medellín cuenta con una bomba que es la que se encarga de hacer todo el movimiento del agua y así sucesivamente funciona toda la maqueta. Queremos agradecerle a la coordinación, a los compañeros que estuvieron con nosotros durante el proyecto, que ya más de uno no se encuentra con nosotros. Nos aportaron demasiado e hicieron posible que esto se hiciera realidad. Queremos agradecer a todos por su apoyo y cuando quieran por aquí los estaremos recibiendo con mucho cariño. Música 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 Gracias por ver el video.